Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida a este nuevo encuentro en el marco del ciclo de charlas, construyendo una agenda ambiental para el desarrollo provincial. En este encuentro tenemos la oportunidad de compartirlo con Guillermo Prioto para ayudarnos a pensar en relación a la educación ambiental integral, sus necesidades, desafíos y oportunidades. Nos acompaña en esta instancia nuestro director ejecutivo Juan Brardinelli, pero antes de pasarle la palabra a él para que les dé la bienvenida, quería comentarles un poco en líneas generales las acciones que estamos desarrollando desde la Dirección de Educación Ambiental del organismo. A grandes rasgos estamos trabajando en dos ejes, en el curso docente Generación 3R. Muchos de los participantes nos acompañan hoy en este encuentro. Este curso, como saben, está destinado a docentes de la provincia de Buenos Aires en todos sus niveles y modalidades, y además estamos trabajando en una propuesta de formación para la gestión pública provincial y municipal en sus distintos niveles a partir de la promulgación de la Ley Nacional, denominada Ley Yonanda, y de la Ley Provincial 15.276. Como algunos de ustedes sabrán, esta ley estipula la formación obligatoria en materia ambiental para todas las personas que se desempeñen en el marco de la administración pública de la provincia, así que en ese sentido estamos también ofreciendo esta instancia formativa. Un poco estas acciones, están enmarcadas algunas de estas actividades en la promulgación de las leyes y los desafíos que trae también la promulgación de la Ley de Educación Ambiental Integral, sancionada hace muy poquitito. Para no hacer muy largo, les agradecemos muchísimo la presencia. Contarles también que este ciclo de charla está pensado a partir de diversos ejes que nos ayuden a pensar cómo atravesar la perspectiva ambiental en las políticas públicas y en nuestra vida cotidiana. Algunos de esos ejes son géneros y ambiente, hábitat y ambiente, desarrollo, ciencia, y en este caso, que compartimos hoy, el eje educación. Aprovecho para saludarlos y para invitarlos a que nos sigan en las distintas redes de OPDES, también para conocer las diferentes actividades y convocatorias a las que se puedan sumar. Le doy la palabra a nuestro director ejecutivo, Juan Brerbinelli, que les va a dar una bienvenida. Bueno, muchas gracias Virginia, muchas gracias Viviana, la directora nuestra de Educación, que acaba de ir a tener algún inconveniente con la compu, me llegó a avisar, pero nos está siguiendo desde otra computadora. Y por supuesto, agradecerle al invitado que tenemos hoy, Guillermo Priotto, un reconocido académico y trabajador de la educación ambiental, así que es una alegría que esté acá y un honor que pueda compartir este espacio de formación, de discusión que creo que tanto nos está haciendo bien en esta creación o en este desarrollo, en esta implementación tanto de la ley Yolanda, como también la ley que estamos incorporando, me parece que es interesante pensar en la ley nacional de educación ambiental, que también estamos trabajando en ese sentido, creo que Virginia hizo un muy buen recorrido sobre los temas principales que estamos trabajando en el organismo, realmente quisiera presentar un poco el organismo, sé que muchos de ustedes ya lo conocen, no conocen la presentación del organismo, o un poco me han escuchado en otras charlas, porque veo varias caras conocidas, la verdad es que es una alegría que estén con nosotros, y veo caras conocidas de otras presentaciones, de los cursos, como bien decía Virginia, de los cursos 3R. Un segundito, que estos son los nuevos problemas de la virtualidad, las conexiones, esperamos un segundito, a ver si Juan se puede volver a reconectar, Juan se puede volver a reconectar, Juan, Juan, disculpanos, te perdimos un ratito. Bien, sin dar un segundo voy a pedir de que bajen un poco el uso de internet en la casa, la verdad es que hoy en el organismo me tuve que venir, porque la verdad es que hacía un tremendo frío, era insoportable. Si ahí me escuchan bien, prosigo, ¿te parece? Perfecto. Bueno, les decía de la creación del organismo, muy en línea con la agenda de las Naciones Unidas, allá por el 2007, el 2008 se termina concretando, y desde esa fecha tenemos realmente un incremento muy grande en las diversas obligaciones, en las diversas competencias que se le fueron dando al organismo por las diversas leyes, tanto a nivel nacional, provincial, reglamentaciones propias del organismo, y el crecimiento de una provincia, de la provincia de Buenos Aires, que es una de las provincias más grandes, o la provincia más grande de la Argentina, en su parque industrial, o en la parte agroproductiva, y en la superficie, en la segunda, o la primera continental, y la segunda teniendo en cuenta en tierra del fuego con la Antártida, pero en el continente somos la provincia con mayor extensión, tenemos la responsabilidad como organismo de ser la autoridad ambiental de la provincia de Buenos Aires con la complejidad que tiene esta provincia. Y en eso es interesante pensar cómo todas esas competencias que se le fueron transfiriendo, que el organismo fue ganando, cómo fueron traducidas durante sus diversos años, y cómo fue adoptada por la población, y por los administrados, y por los actores directos sobre los que opera el organismo. Y en ese, yo creo que ahí hay una falencia, un trabajo interesante que nos tenemos como gestión actual, que es la de llevar a un organismo que pueda estar acorde con esas competencias que fueron creciendo con los años, y no fue creciendo tan íntimo, realmente en eso, desde el 2007 a la fecha tenía una planta estable de 500 empleados, más o menos, pero las competencias se multiplicaron, podemos decir, casi exponencialmente. Y es interesante pensar cómo eso es un reflejo de la agenda ambiental problematizándose y construyendo una agenda legislativa que de repente no va acompañada por una agenda ejecutiva. En esto, cuando se produce este desfase, hay dos posibilidades que a tomar. Una que es la de ceder competencias y tratar de sacarse las de encima compulsivamente, como lo hizo la gestión anterior, realmente, más que cediendo competencias, abandonando competencias, porque ahí lo que resulta es que cuando uno transfiere una competencia hacia otro lugar, esa competencia tiene que ser tomada por ese otro lugar. No fue así como sucedió en la mayoría de las transferencias de competencias o directamente hubo áreas que fueron completamente abandonadas, ¿no? Ante la imposibilidad de llevarlas adelante, lo que se hizo fue abandonar. Bueno, nosotros estamos trabajando realmente en un crecimiento del organismo, tenemos un 20% más de planta actualmente y estamos, perdón, 30% más de planta actualmente y la verdad es que estamos muy orgullosos de ese crecimiento que estamos teniendo, estamos creciendo en infraestructura y todo esto es en función de pensar que nosotros tenemos que llevar adelante las competencias ambientales de una provincia extremadamente compleja y que tenemos que estar a la altura de esta agenda ambiental que nos proponen y que el Estado también tiene que ser el que lleva esta agenda ambiental, ¿sí? No podemos estar siempre corriéndola desde atrás, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos la ley que antes de ser reglamentada ya venimos trabajando y esto es parte de eso, ¿no? Y estamos muy orgullosos de que podemos estar armando y construyendo una agenda desde el organismo y me parece que es interesante en esto que hacía referencia anteriormente del nombre del organismo, ¿no? Esta cuestión de desarrollo sostenible, algo que está como muy empuja actualmente, ¿no? La cuestión de qué es el desarrollo sostenible y si esto realmente existe y me parece que es interesante tomar esta cuestión, esta discusión, no darla por sentada, no darla por obvia, digo, actualmente tenemos una discusión, una tensión entre lo que es el desarrollo y lo que es sostenible, es interesante pensar qué es desarrollo o poner en palabra lo que pensamos cuando pensamos desarrollo, poner en palabra qué es la provincia de Buenos Aires, ¿no? Si bien la provincia de Buenos Aires es una provincia extremadamente rica en sus recursos naturales, tiene unos índices de pobreza realmente alarmantes que no estamos orgullosos de eso, estamos orgullosos de un montón de cuestiones de otras cuestiones de la provincia de Buenos Aires, digo, había un montón de docentes presentes y estamos orgullosos de toda la labor docente que viene haciendo la provincia de Buenos Aires en medio de una tremenda pandemia, ¿no? Lo que me acaba de pasar a mí y lo que pedí de que en casa se use menos internet para poder tener esta conexión es lo que le pasó a todos los docentes que estuvieron dando clase, a mis compañeros docentes que estuvieron dando clase desde sus casas y es importante resaltar que las clases en la provincia de Buenos Aires a diferencia de lo que se dice, no hubo clases sino hubo clases y hubo clases que costaron muchísimo más esfuerzo de todo el cuerpo docente para llevarlas adelante y hubo y en todo esto la provincia de Buenos Aires es extremadamente rica pero al mismo tiempo tenemos unos bolsones de pobreza de los cuales no estamos orgullosos y necesitamos seguir desarrollándonos para que esa pobreza sea se vea disminuida, ¿no? en eso tenemos que el desarrollo de la provincia tiene que tener tres patas que una es aumentar sus niveles de producción otra de las patas tiene que ser sí o sí aumentar su eficiencia y en ese aumento de eficiencia yo siempre digo que los que tuvimos que salir a buscar trabajo en los años 90 o que nuestros padres perdieron los trabajos en el año 90 no en manos del neoliberalismo cuando nos dicen aumentar la eficiencia enseguida pensamos en que vamos hacia una flexibilización laboral hacia una pérdida de empleo ¿no? flexibilizaciones laborales que después cuesta mucho revertir de hecho el día de hoy todavía sufrimos flexibilizaciones laborales propias de los 90 ¿no? el monotributo que tanto que tanto es utilizado y esta gestión de la provincia de Buenos Aires legalizó o formalizó el trabajo de miles de monotributistas que había y las incorporaciones que hicimos en el organismo no fueron ahora a través del monotributo ¿no? pero sigue estando esa priorización laboral pero cuando hablamos de eficiencia en la producción es lograr producir consumiendo menos y en esto es importante en el consumo y en los costos energéticos y costos ambientales y por otro lado tiene que ser redistributivo ¿no? pero la redistribución sola como método para eliminación de la pobreza no no alcanza ¿no? la verdad es que la Argentina viene con un PBI extremadamente bajo para lograr que solamente con una cuestión redistributiva poder sacar a la población que tiene por debajo de la línea de la pobreza entonces sí o sí tenemos que pensar en un desarrollo y ese desarrollo tiene que ser produciendo más ¿sí? ahora toda esa producción y todo ese desarrollo tiene que ser un desarrollo sostenible ¿sí? y esto me parece que es una cuestión que tenemos que construir que el desarrollo y lo sostenible se construyen mutuamente que dialogan entre sí que son las dos caras de una misma moneda y para todo y para lograr un desarrollo sostenible realmente lo que necesitamos es un Estado más presente un Estado que pueda realmente llevar adelante las tareas de fiscalización que pueda llevar realmente las políticas públicas en materia ambiental que las pueda planificar que las pueda ejecutar y que las pueda controlar ¿sí? y para eso necesitamos construir una agenda propia también de los problemas ambientales que nosotros estamos sufriendo en la provincia de Buenos Aires ¿no? cuando yo hago referencia a que el organismo tiene un nombre muy propio de las Naciones Unidas es digo hago referencia a que de repente estamos comprando teniendo en cuenta más una agenda propia de otros países propia de otras realidades y no tanto propia de la Argentina o propia de la provincia de Buenos Aires ¿no? ahí hago referencia porque me parece que es un caso paradigmático y no por una cuestión de autombo pero acabo de meter la multa más grande que se haya aplicado en la Argentina en materia medioambiental la multa por no recuperar no cumplir con la ley de responsabilidad extendida de los productores de fitosanitarios de agroquímicos ¿sí? que tienen una responsabilidad sobre el envase del fitosanitario una vez que se terminó el agroquímico que viene generalmente o principalmente en bidones ese bidón constituye un residuo peligroso ¿no? que tiene que ser tratado como tal o puede ser reciclado debe ser reciclado pero debe ser reciclado con un destino definido no puede ser reciclado en cualquier elemento sino puede ser reciclado en un elemento que pueda llegar a estar en contacto con permanente directo con el humano o en un elemento que pueda llegar a estar en contacto con alimentos ¿sí? entonces puede ser reciclado por ejemplo en varillas para alambrado puede ser reciclado en varillas plásticas para alambar en pallet en camios de instalaciones la verdad es que es un problema ambiental gravísimo que está teniendo la provincia de Buenos Aires en el 2019 se volcaron al mercado de la provincia 13 millones de envases de los cuales se recuperó solamente un millón y por eso es que aplicamos la multa y en el 2020 se volcaron 14 millones de envases se aumentó la producción y se colocaron 14 millones de envases y aún así recién llevamos recuperados alrededor de 700 mil no tengo el último dato pero como mucho llega a 800 mil envases ¿no? y estas son empresas que cumplen esta reglamentación en otros lugares del mundo ¿sí? que acá en la Argentina no la cumplen en Francia la cumplen hace 21 años esta reglamentación rentables ¿sí? pero acá están obteniendo una rentabilidad extra a costa ¿sí? de un daño ambiental y a la salud del ácido bonaerense que tampoco se suscribió acá porque la contaminación esta en los plásticos y en el agua y en la tierra no se suscribe solamente no respeta un límite de la provincia de Buenos Aires pero es una problemática que en otros lugares ya se resolvió y sin embargo acá no se resuelve y es gravísima pero no está problematizado ni socialmente ¿sí? ni mediáticamente de hecho digo la multa fue por 784 millones de pesos y no es algo que haya trascendido y es una multa que se aplica por el no cumplimiento de una de una ley ¿no? por un hecho catastrófico o un hecho puntual un hecho eventual en el cual digo una playa empetrolada digo es una multa que en términos políticos es mucho más difícil de aplicar ¿no? esta multa se logra aplicar porque hay una determinación del gobernador y de nuestro jefe de gabinete de que la ley está hecha para cumplirse y se tiene que cumplir independientemente de quien sea el que está realizando esa infracción pero claro está que digamos es una multa más difícil de aplicar que ante un evento que socialmente es condenado ¿sí? entonces digo es interesante que nosotros podamos construir identificar los problemas de la provincia de Buenos Aires que podamos que esos problemas puedan ser trabajados desde diferentes aristas de digamos que la comunidad educativa esté involucrada que se pueda realmente llegar a que los identifiquemos que los que los tomemos como problemas que los tomemos propios como problemas y buscarle la solución siempre pensando en un desarrollo de la provincia de Buenos Aires porque estas desigualdades esta pobreza también es un problema ambiental ¿no? porque no podemos pensar que sea la gente humilde o la gente que está vulnerable tiene un acceso justo a los bienes y servicios ambientales ¿no? no podemos pensar que una persona que está en indigencia tiene un acceso justo a aire a agua de calidad como se merecen todos y todas las bonaerenses entonces poder llevar adelante estas políticas públicas en las cuales se trabaje hacia una mayor justicia social hacia una mayor que incluye una mayor justicia social se sienta más cómoda porque en las personas grandes necesitamos que el grupo no se manifieste acá tenemos ahí una superposición bien ahí está solucionado gracias es interesante tener que pensar que necesitamos un estado más presente un estado como decía antes que guíe estas políticas públicas que las pueda instrumentar que no las esté corriendo desde atrás ¿sí? una densidad hay en estos temas ambientales ¿sí? que muchas veces vemos que son tratados con una lidiantad muy grande que alguien enseguida en nombre del ambiente todo es válido pareciera ¿no? que todo es válido en nombre del ambiente entonces me parece que es interesante que estas charlas nos ayuden a construir una perspectiva propia una perspectiva en la cual la pobreza y la desigualdad estén incluidas ¿sí? y creo que en ese sentido es que Viviana viene haciendo un excelente trabajo tanto con los invitados como en los cursos de 3R como en la implementación que se está trabajando con la ley así que nada nada más que eso agradecer a todos los participantes y esperemos dejo lugar al invitado que realmente es un orgullo y un honor que esté acá con nosotros así que muchas gracias a todos gracias Juan le damos entonces la bienvenida y un agradecimiento enorme a Guillermo Guillermo tiene un extensísimo currículum pero en honor a su humildad lo vamos a presentar como cordobés y como una de las personas que más ha defendido y que siempre ha estado vinculado a la educación pública y a la formación permanente a la formación docente de manera permanente un especialista en educación ambiental un referente en este campo y una de las personas que más nos puede hacer poner a pensar sobre sobre este tema así que sin mayor desglose de currículum lo presentamos le agradecemos enormemente la presencia a Guillermo y la amabilidad por estar compartiendo este momento con nosotras y con nosotros Guillermo Muchísimas gracias Virginia gracias Juan creo decirle que sí efectivamente soy cordobés pero bonaerense por adopción estoy en esta hermosa provincia desde hace ya prácticamente 20 años así que buena parte de mi vida transcurre en la patria bonaerense así que para mí es un verdadero orgullo y siempre es un desafío enorme pensar en esa escala tan compleja como decía Juan que es la provincia de Buenos Aires con realidades tan heterogéneas vaya desafío de pensar la provincia de Buenos Aires en términos de sustentabilidad vaya desafío y sí que hay que dedicarle tiempo mucha cabeza mucha obstinación para que esa esa tríada de lo social lo económico y lo ambiental sean compatibles unos con otros y lograr un desarrollo que efectivamente sea inclusivo y viable en el presente y que no comprometa el futuro digamos es la definición más clásica de sustentabilidad me dan ganas de encarar esta conversación por otro lado porque por el pie que deja Juan no me voy a salir de lo que me pidieron que haga pero cuando hablamos de educación ambiental desde lo que es la perspectiva de América Latina de cómo abordar la cuestión ambiental que indudablemente tiene tiene rasgos de identidad que nos diferencian de otras prácticas educativas de otros continentes en particular de los países centrales y decimos que esa particularidad se monta sobre el trabajo de cuatro grandes conceptos que son muy significativos y que van a orientar y determinar la práctica educativa esos cuatro conceptos un concepto es el concepto mismo de ambiente que lo vamos a trabajar acá como ambiente como sistema complejo y que es una de las tareas prioritarias de todo educador ambiental lograr construir y que nos apropiemos de esa forma de conceptualizar el ambiente que no es un mero concepto para repetir sino que es directamente para vivirlo y vivir desde esa perspectiva que termina siendo una perspectiva ambiental sistémica en la cual estamos integrados y por donde somos parte el otro gran componente indudablemente el ambiente está ligado a las problemáticas ambientales Juan hizo referencias algunas tienen que ver con la ineficiencia en el uso de los recursos por lo tanto el incremento en el uso de la energía y el incremento de los desechos como también las malas prácticas incluso con incumplimiento de la ley que tienen que ver con el manejo de los residuos peligrosos ese conjunto de problemáticas no están aisladas responden a una matriz común de conocimiento y desarrollo que hacen en su conjunto a la noción de crisis ambiental que creo que dada la circunstancia atravesando una pandemia que creo que no estamos quedando cortos porque no estamos haciendo todas las relaciones que deberíamos establecer entre pandemia y ambiente nos olvidamos por ahí que es una zoonosis y una zoonosis implica una interacción entre personas y animales en este caso animales silvestres somos conscientes de que tenemos en la provincia de Buenos Aires somos bien conocedores de la fiebre morrágica argentina somos conocedores en el país del Chagas del Jantavirus en la Patagonia por lo tanto el tema de la zoonosis no es un tema nuevo lo que sí resulta nuevo es la forma en la que la zoonosis se expandió a nivel mundial y que dejó evidenciado dos cuestiones muy importantes una la facilidad con la que se mueven las personas y las mercancías en un sistema de transporte basado en la energía fósil y que tiene un ritmo y una aceleración inédita para la historia de la humanidad nunca nos movimos tan rápido ni nunca se movieron las mercancías a esa velocidad y junto con las mercancías y las personas fue el virus y así rápidamente se propagó y el otro elemento importante a considerar en esta crisis es el que ante una contingencia se produce un colapso total del sistema el sistema carece de dar respuestas ágiles y rápidas para poder prevenir en principio las muertes y después el colapso económico y social que eso implicó entonces tenemos un sistema de desarrollo rígido lineal y que no contempla las contingencias previéndolas como posibilidades para generar mejores criterios de adaptación y acá podemos entrar al cambio climático y decir bueno todo lo que nos deberíamos estar preparando para el conjunto de contingencias entre comillas que nos va a tocar vivir dado la aceleración del aumento de la temperatura en el planeta o las temperaturas extremas hoy nos toca frío y muy frío como nos va a tocar calor y mucho calor cuando cambie la temporada entonces esa noción de crisis es muy importante abordarla y algunos ya no hablan de crisis sino directamente de colapso el tercer concepto de esos cuatro que decimos que son fundamentales es justamente el desarrollo sustentable la escuela es una generadora no solo de conocimientos sino de representaciones de expectativas y sobre todo lo que construye la escuela son posibilidades de futuro la pregunta que nos deberíamos hacer es que futuro está construyendo la escuela y si ese futuro que construye la escuela es pensado necesariamente en términos de sustentabilidad o si estamos simplemente reproduciendo lo dado que dada la crisis lo podemos reconocer como un sistema muy deficitario que excluye a las personas que genera altísima cantidad de contaminación y que degrada las bases de subsistencia de una manera alarmante como especie biológica que somos entonces en la escuela se tiene que discutir el concepto de desarrollo sustentable o los conceptos de desarrollo sustentable es muy muy importante no va a ser el tema de esta conversación pero indudablemente es uno de los componentes necesarios cuando hacemos educación ambiental y la cuarta pata que es un poco donde más me pidieron que haga énfasis y ponga el foco de atención tiene que ver con la complejidad que mucho hablamos de complejo muchas veces muy asociado complejo con difícil o con algo que tiene una gran cantidad de componentes que están interactuando pero la verdad es que la complejidad y como lo voy a plantear implica algo bastante más profundo que lo complicado o lo difícil tiene que ver con cambios de paradigmas sobre cómo construimos el conocimiento porque el enunciado que voy a hacer fuerte es que no hay otra forma de abordar las problemáticas ambientales que no sea desde una perspectiva sistémica y compleja no se puede pensar de manera aislada no se puede separar no lo puedo abordar por disciplinas en particular ni por perfiles profesionales especialistas en determinados temas los temas ambientales siempre se nos terminan escapando de las manos porque implican unos niveles de interacciones tan altos en donde terminamos concluyendo que efectivamente es muy complejo claro cómo no va a ser complejo el concepto de ambiente es un concepto difuso de bordes difusos y un concepto que lo podemos hacer tan amplio si ahondamos en la perspectiva holística en donde todo es ambiente o todo es parte del ambiente la pregunta retórica que le puedo devolver es ¿qué consideran que no es ambiental? ¿qué queda afuera del ambiente? ese concepto holístico es muy importante para discutir cuestiones políticas cognitivas y éticas pero no necesariamente es útil y práctico a la hora de llevarlo e implementarlo entonces voy a hacer esa doble lectura voy a compartir pantalla para comenzar con la presentación ustedes me dicen si si lo pueden ver a ver ¿qué están viendo ahora? no ven nada ¿no? todavía no Guillermo no lo vemos compartido bueno cuando probamos antes de empezar funcionaba se los aseguro a ver a ver cómo puedo hacer me quedó tildada la máquina inclusive ahora en la en la barra de abajo en la opción de compartirla tenés sí claro pongo compartir pero no me habilita la presentación incluso quiero cerrar y compartir y tampoco me está dejando a ver lo que voy a hacer es voy a mandar por whatsapp la presentación puede ser a ver a ver si la podemos compartir nosotros ahí está Guillermo ahí estamos viendo tu tu escritorio mi escritorio bueno ahora si ve mi escritorio espero que no se vea nada raro ahí está es esa ¿no? perfecto ahí estamos viendo ahí si podés abajo ahí está perfecto perfecto listo ahí estamos perdón bueno esto es así bueno entonces vamos a plantear algunos objetivos generales específicos para esta presentación un poco es dar cuenta de lo que implican los cambios de paradigma y que eso es fundamental para hacer educación ambiental lo que generalmente se tiende a percibir en el ámbito educativo ya desde hace muchos años y este es uno de los rasgos que le da identidad a la educación ambiental de América Latina es la discusión en términos de construcción de conocimiento y de paradigmas y cuando hablamos de cambio de paradigmas es muy bien recibido hay una muy buena receptividad de parte de los docentes pero sería como que hay un cierto cansancio y una duda sobre la eficacia del acto educativo dado los obstáculos que ya reconocemos de la fragmentación disciplinar las restricciones temporales y espaciales de la escuela ni hablar de los docentes taxi que recorren 4, 5, 6, 7 escuelas por semana esos son indudablemente obstáculos que hacen a un efectivo trabajo sistémico y complejo que en definitiva va a ser en la escuela educación por proyecto entonces cuando tenemos la oportunidad con los docentes de plantear esta necesidad de cambios de paradigma se siente como un aire nuevo un aire renovado renovador que nos permite pensar la educación desde otro lado hay una gran receptividad cuando planteamos esto y a la vez una cierta inhibición porque parecería que son cuestiones epistemológicas difíciles porque no han estado presentes en la formación docente en los terciarios y se nos hace muy difícil llevar esto al aula entonces nos quedamos ahí en un intermedio en un gris en donde nos parece interesante donde creemos que es importante donde deberíamos estar profundizando pero no necesariamente tenemos los elementos suficientes para llevarlos a la práctica esta conceptualización sobre la complejidad nos va a permitir comprender el ambiente como un sistema complejo y que ese sistema complejo de poder internalizarlo no solo como conocimiento sino también como valores que determinan nuestras conductas tiene directa connotación en el orden cognitivo político y ético cuando decimos paradigma para simplificarlo muchísimo el término está muy utilizado ha sido muy utilizado en todos los campos de la ciencia en particular fue apropiado por las ciencias sociales y un poco la idea de paradigma como se retoma es el paradigma justamente planteado en este texto en donde Kuhn lo que dice de manera muy interesante es que el conocimiento científico es un conocimiento que se genera en comunidades científicas por lo tanto al ser comunidades están atravesadas por los mismos intereses los mismos valores las mismas contradicciones que el resto de la sociedad que hizo Kuhn al decir que los paradigmas se construyen sobre la base de acuerdos entre comunidades científicas fue bajar del pedestal a los científicos y a la ciencia y ponerlo como una actividad social más tan importante como todas las demás pero no más importante que todas las demás sino que ocupa un lugar importante pero junto con otras disciplinas propiamente humanas entonces en el paradigma el conjunto de científicos que trabajan en la construcción de determinados conocimientos lo hacen sobre la base de acuerdos sobre los alcances de las preguntas que se plantean y los métodos utilizados para dar respuesta y eso es algo que se construye insisto de manera comunitaria en el ámbito científico pero si nos quedáramos en eso sería una buena discusión de tipo filosófica y teórica el tema está en que la forma como se construyó el conocimiento basado en la noción de compartimentar de separar en especialidades en en fragmentar para poder ganar en profundidad se corresponde perfectamente como fue estructurado el sistema educativo de de la modernidad acá lo pongo un poco en son un poco en chiste el clásico boletín pero el boletín lo que demuestra claramente es que el conocimiento que se construye en la escuela está igualmente fragmentado como se construyó desde la ciencia en la en la etapa clásica y moderna ¿sí? y que superar esta fragmentación sigue siendo todavía un gran desafío entonces nos enfrentamos como como humanidad ante verdaderos desafíos y en particular creo que los ambientales son los de extrema complejidad los de mayor complejidad y más si los llegamos a una escala global entonces los cambios de paradigma y el enfoque de la complejidad aparece como un emergente necesario para poder comprender de manera integrada las problemáticas de nuestra época lo que primero viene a demostrar la noción de complejidad o previo al planteo de este enfoque epistemológico es que estamos nosotros nuestro conocimiento está caracterizado por una estructura dicotómica en la forma de construir el conocimiento entonces pensamos siempre en términos del tercer excluido es una cosa o es la otra el sujeto separado del objeto el alma separada del cuerpo la conciencia de la inconsciencia lo interno de lo externo esa idea de separación en la que también se traduce en términos morales sobre lo que está bien y lo que está mal opera fuertemente la forma de construir nuestro conocimiento nos cuesta mucho construir un conocimiento diferente en donde se ponga la atención en lo que no es evidente por nuestra forma de construcción el conocimiento también pone a la vista como el sentido privilegiado para construir conocimiento de hecho toda la ciencia y el método científico se basa principalmente en la observación esa observación es lo que nuestros ojos pueden registrar y se pueden ir analizando a través de determinados métodos que vamos a llamar el método científico entonces en esa dicotomía en esa forma de pensar que tenemos siempre en términos excluyentes uno o lo otro y nos cuesta mucho pensarlo en simultáneo además cuando queremos comprender algo necesariamente lo tenemos que dejar quieto lo tenemos que detener en el tiempo separar del contexto para poder analizarlo y es una barrera cognitiva muy muy grande porque lo que sucede en definitiva es que no hay nada quieto de que no hay nada aislado de que todos son procesos de permanente transformación y cambio entonces nuestra capacidad cognitiva como occidentales y modernos trató de adaptarse a una forma de construcción basada en la separación la fragmentación y de tener los procesos en el tiempo para poder analizarlo entonces claro cuando tenemos que construir la noción de interacción interdependencia propiedades emergentes nuestro conocimiento es como si fuera debilitando nuestra percepción se fuera debilitando y empezamos a tener cada vez más incertidumbre sobre qué tan cierto es ese conocimiento porque además nuestro conocimiento nos da seguridad en la medida que sea eficaz en la descripción de los fenómenos que se intentan entender y que puedan predecir algo del futuro entonces este conocimiento que se repose en la escuela es un conocimiento se sigue enseñando ciencia hay un acople en la voz perdón les pedimos que pueden chequear el micrófono silenciado ese conocimiento bueno está basado en la noción de objetividad el sujeto que investiga está separado del objeto investigado por lo tanto esa objetividad me permite con la objetividad que permite que no sea la objetividad perdón Guillermo Rocío Guadalupe Pietra Catela si te podés silenciar porque me parece que ese es el inconveniente que estamos teniendo bueno ese conocimiento también claramente es ahistórico es un conocimiento que está visto desde ningún lugar o de todos los lugares que podría ser igual en cualquier lugar del mundo si nos ponemos de acuerdo acerca del método predomina la noción instrumental el método y decíamos que la visión es el sentido privilegiado bueno esta forma de construir el conocimiento propio de la modernidad no nos es suficiente para entender los fenómenos ambientales y las problemáticas ambientales en su integralidad ese conocimiento tiene su correlato y su correspondencia con determinadas formas de desarrollo es decir es un conocimiento que fue útil que fue necesario para determinar una forma de desarrollo basado en una serie de premisas que hoy siguen vigentes y que están a la vez siendo fuertemente cuestionadas desde hace ya varias décadas por eso empezamos hablando de sustentabilidad y si desarrollo y sustentable no es un oximoron si el desarrollo puede ser efectivamente sustentable o si deberíamos hablar solo de sustentabilidad o hablar solo de desarrollo ese debate está porque todavía predomina fuertemente una concepción del desarrollo basado en una serie de premisas que muestra sus límites pero la inercia sigue orientando al desarrollo como una cosa buena por sí misma o sea pensamos en el desarrollo nos resulta muy difícil y más desde el ámbito educativo criticar el estilo de desarrollo pero indudablemente este estilo tiene una contracara y donde ahí vemos la emergencia de los problemas ambientales por lo tanto el desarrollo no puede ser aséptico y bueno por sí mismo ese desarrollo además está basado en una noción de crecimiento ilimitado y bueno ya sabemos en un planeta finito cerrado materialmente energéticamente abierto pero cerrado materialmente por lo tanto el crecimiento ilimitado bien puede ser cuestionado como un imposible o crecer ilimitadamente a costa del beneficio que nos puede otorgar enajenar y condicionar el futuro la idea de desarrollo está fuertemente ligada a un concepto que se trabaja muchísimo en la educación que es la noción de progreso si si nos esforzamos vamos a lograr ser alguien en la vida si somos alguien en la vida vamos a poder tener buen trabajo si tenemos buen trabajo vamos a tener mejor salario si tenemos mejor salario vamos a poder acceder a un mejor estilo una mejor calidad de vida toda una seguidilla que mansamente nos lleva a reproducir un sistema que es inviable que no alcanza para todos y está claramente demostrado en un mundo en donde hoy se da la paradoja de que nunca hubo tantos mega millonarios personas con más de mil millones de dólares como en la actualidad y nunca hubo tanta pobreza extrema como hay en la actualidad entonces indudablemente más allá de que nos guste más o menos no podemos decir que este sea un sistema que funciona bien un sistema no funciona bien si genera exclusión no hay manera y en ese sentido deberíamos aprender mucho más de cómo funcionan los sistemas naturales en donde están mal entendidos que el principio es la competición y no es la competición el principio que une y hace funcionar los sistemas naturales como sistemas en donde todos están adentro es la cooperación porque del sistema funcionando en su conjunto depende la subsistencia de todos los que están adentro de ese sistema no tiene nada que ver con el funcionamiento basado en las leyes del mercado que incluso esas leyes del mercado y las leyes de la economía son inadmisibles como leyes sociales no podemos aplicar criterios del mercado a la sociedad ¿por qué? porque están basadas sobre una serie de nociones que tienen que ver con la individualidad la competencia el crecimiento y eso no serían los mejores valores para vivir en sociedad entonces sería bueno si nos animamos a bajar del pedestal a la ciencia también bajemos del pedestal a la economía que bien limitada es en sus capacidades de predicciones y además aceptar que está subordinada a la sociedad y nunca al revés y bueno que esa idea de desarrollo está basada en una idea de dominio de control de manipulación experimentación y de hecho no se nos mueve nada cuando hablamos de explotación de los recursos naturales el término explotación es bien significativo en términos relacionales no sentimos ningún tipo de emoción adversa ningún tipo de invalidación moral cuando hablamos de explotación de los recursos naturales ahora si hablamos de la explotación de una persona sobre otra no solo es una inmoralidad sino también es una violación a los derechos humanos y es algo inadmisible como sociedad aceptar ese tipo de explotación porque nuestra ética hoy alcanza exclusivamente al otro en tanto humano no hemos ampliado todavía la ética para relacionarnos con lo que nos permite ser y estar vivos de una manera diferente y esa manera diferente relacionarnos debería ser al menos de muchísimo más cuidado y respeto y nunca en términos de explotación debemos ser mucho más cuidadosos a la hora de plantear cómo nos relacionamos insisto con lo que nos permite ser y estar vivos dicho así y ahí volvemos a nuestra noción utilitarista de las cosas y habernos separado de la naturaleza con un fin muy práctico si como humanos nos separamos de la naturaleza es lo que nos posibilitó a construir la noción de la naturaleza como una cosa esa cosa la podemos someter a nuestra voluntad porque está ahí para ser usada ahora si esa cosa no fuera una cosa y fuera un sujeto y si fuera un sujeto de derecho nuestra relación con ese sujeto no podría ser en términos de explotación y lo demuestran la constitución de Ecuador y la ley general del ambiente de Bolivia hay otra forma de relacionamiento para repensar el desarrollo que implica mucho más respeto mucho más cuidado y yo lo digo y me gusta decirlo y no siento ningún tipo de temor veneración por lo que nos da la posibilidad de ser y estar vivos en la diversidad porque nadie está vivo solo tampoco entonces esa forma de conocimiento y el estilo de desarrollo están muy fuertemente imbrincados y por un lado tenemos el paradigma de la simplificación del que habla Edgar Moren y por otro lado tenemos la racionalidad instrumental que plantea la escuela de Frankfurt bueno ese sistema todavía hoy está vivo pero está vivo con muchas disfuncionalidades y está vivo mostrándonos no solo sus límites no solo sus incompetencias sino que ese sistema nos está llevando a bordes inéditos en donde no sabemos si hay retorno la sospecha es que una vez que pasamos determinados umbrales no hay retorno por lo tanto nos deberemos adaptar ya no tanto nosotros como adultos sino nuestros hijos directamente a otras condiciones de vida vaya si es complejo por supuesto que es complejo y en esa complejidad uno de los elementos que tenemos que incorporar es indudablemente la noción de incertidumbre pero no una incertidumbre vacía una incertidumbre de hagan lo que puedan o no sabemos que viene para el futuro una incertidumbre que sea capaz de asimilar las contingencias si la incertidumbre no es desprenderse de la posibilidad de comprender sino es aceptar humildemente que nuestro conocimiento tiene límite por lo tanto debemos ser mucho más precavidos mucho más conservadores a la hora de tomar decisiones que pueden afectar la subsistencia nuestra y sobre todo de los que nos siguen que son los que se van a tener que hacer cargo de los problemas que hoy no estamos siendo capaces de resolver a nivel global después están las acciones puntuales por supuesto muchísimas acciones y muy importante y trascendente el tema que hay que revertir una inercia global que se nos escapa completamente nuestra capacidad de intervención individual ahora estas cosas más allá de que digamos qué es lo que yo puedo hacer qué es lo que puedo hacer desde el aula qué puedo hacer desde mi materia qué puedo hacer desde la escuela por más buena voluntad que tenga esa tendencia esa inercia no la puedo frenar porque además el cambio no va a venir por la sumatoria de cambios individuales es un cambio que se tiene que dar de manera sistémica ahora eso lo aceptamos como una limitación en nuestra posibilidad de intervención ahora no por eso estamos exceptuados de hacer lo que debemos hacer y lo que debemos hacer es ayudar para que las cosas funcionen mejor poder hacer de nuestros ideales de progreso de desarrollo de crecimiento algo que de verdad nos lleve a vivir de una manera más justa más inclusiva y viable en el tiempo de eso se trata entonces en la ciencia han ocurrido montones de catástrofes han ocurrido auténticas revoluciones científicas esa idea de que el universo era una máquina simple que a través de la comprensión de sus partes y el conocimiento de las leyes universales íbamos a poder sustituir la noción de Dios para poner al hombre y al hombre masculino por supuesto con esa capacidad cognitiva de poder saberlo todo solamente tenemos que poder entender cómo funciona el universo captar las leyes universales entenderlo como una máquina y predecir el futuro esa es la arrogancia del lugar del hombre masculino prepotente autoritario en la construcción del conocimiento de la modernidad ahora la ciencia misma generó conocimientos que tiró abajo todo ese constructo y donde la ciencia te dice che pero la entropía universal es creciente por lo tanto el nivel de caos es creciente no contribuyamos desde nuestro sistema de desarrollo a más caos a más entropía debemos generar sistemas como decía Juan al principio más eficientes por ejemplo la teoría de la evolución bueno que te demuestra la teoría de la evolución y que todo es proceso de transformación y cambio que te enseña lo vivo que se da una relación virtuosa entre azar y necesidad el azar como motor de la diversificación lo opuesto al monocultivo de soja es lo opuesto exactamente lo opuesto aparte los monos los transgénicos no tienen nada que ver con la naturaleza esas sí son cosas construidas por los humanos esas sí son cosas y además hemos alterado con esto a la evolución y a los mecanismos de selección natural entonces el azar es una necesidad fundamental porque es el reservorio que te va a permitir cumplir con la necesidad y cuál es la necesidad seguir vivos y reproducirnos tan elemental como seres biológicos como eso si no bueno pero nosotros somos humanos sí te felicito por lo humano pero la vida tiene 4.600 millones de años y vos sos nada más que un suspiro que está acá ahora y como viniste te vas y posiblemente no cambies nada o cambies todo pero la vida va a seguir entonces hay que bajar esa arrogancia antropocéntrica esa arrogancia eurocéntrica patriarcal basada en la noción de la individualidad como el medio más eficaz para ser alguien en la sociedad y si es posible llenarnos de guita miren qué valores tan interesantes lo que hemos podido construir indudablemente que funciona mal volvamos a mirar la ciencia y digamos nada existe aislado nada es por sí mismo todos son procesos de transformación y cambio permanente lo dijo la misma ciencia por lo tanto renegamos y la criticamos pero también valoramos todo lo que nos ofrece para pensar y actuar de manera distinta entonces ¿qué se pierde con esta crítica el orden universal? no hay orden universal el universo no es una máquina simple el universo es una expansión energética en donde la entropía siempre es creciente pero bueno a ver y esto sí es muy propio de la complejidad la complejidad articula tres componentes el orden el caos y la organización me gusta mucho pensar en términos de organización la organización es el medio más eficaz para ganarle a la competencia individual no hay nada más comunista que las hormigas las hormigas pueden tirar abajo una casa con tiempo se comen hasta el cemento ¿qué es eso? es trabajo cooperativo es tener un fin común es saber lo que se necesita para vivir no digo cómo ser como hormigas es un ejemplo entre gracioso y gráfico para decir que ninguna hormiga podría vivir sola que la hormiga necesita de la organización de esa estructura social para hacer eficaz su método de subsistencia no nosotros los humanos el individuo el individualismo la competencia ese individualismo y esa competencia incrementa el caos incrementa la entropía más organizados estamos menos es la entropía que se genera y la organización viva lo biológico es una excelente representación de esa dialógica entre caos orden y organización ¿por qué caos? pues estamos permanentemente transformándonos y de manera bastante azarosa orden porque funcionamos bajo la idea de un patrón de funcionamiento sistémico y organización porque somos un conjunto con una serie de propiedades que no se pueden reducir a sus partes ¿sí? entonces es muy importante pensar en esto en esta ilusión del orden que tiene connotaciones además muy políticas tienen connotaciones hoy que todo el mundo está crispado todo el mundo quiere elegirla más fácil todo el mundo la quiere resolver de manera más sencilla posible es no usar la cabeza en términos de complejidad ¿sí? las hormigas rojas dicen ahí la posibilidad de determinismo la regularidad la legalidad universal la estabilidad la previsibilidad de la naturaleza bueno todo eso es ilusión todo eso es falso no funciona así ni los sistemas naturales ni el universo bueno este es un paso entender que la forma de organización es a través de los sistemas es interesante el concepto de sistema muy utilizado pero básicamente voy a dar la noción más elemental de sistema como previo a la complejidad el sistema está compuesto por elementos que tienen que ver con los componentes en interacción y que en su conjunto hacen a una unidad sistémica funcional para los que son de ciencias naturales el mejor ejemplo de sistemas son los niveles de organización de la materia de la micropartícula si quieren a la biosfera entonces vamos agregándole niveles de complejidad que son ni más ni menos que sistemas dentro de sistemas sistemas más simples porque efectivamente tienen menos componentes ¿sí? que al interactuar con otros elementos similares van generando interacciones se generan nuevas propiedades aparece un sistema de mayor complejidad y así encontramos un sistema en donde efectivamente nada está aislado nada está separado si usamos el concepto de biosfera como máximo nivel de complejidad veremos que todo lo que está dentro está subordinado sistémicamente dentro de esa gran esfera que rodea la tierra que es la esfera de la vida otra forma de ver el sistema y tiene que ver con lo que Juan decía de aumentar la eficiencia claro es un concepto clave y para la sustentabilidad débil que es la posible el concepto de eficiencia es central que tiene que ver con ay 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 acá nos meteríamos en todo un debate que es producir más con menos ¿sí? el tema está que producir más es consumir más y ojo con que no terminemos haciendo lo que hoy los chinos están haciendo lo que es fabricar autos eléctricos a menos de mil dólares cada auto y así cumplir el sueño americano hoy trasladado a los chinos para que cada chino pueda tener su propio auto baratito eléctrico por lo tanto no emite gases de efecto invernadero pero si vamos a multiplicar ese auto de mil dólares por cada chino que va a laburar y bueno ¿dónde está la eficiencia? ahora los chinos no tienen derecho a acceder a un coche y nosotros sí estos son los dilemas estos son los debates que son muy apasionantes son porque en esto se dirime ni más ni menos que nuestro presente que condiciona el futuro pero bueno si vamos a ver el sistema de un punto de vista de el uso de la energía y la materia lo podemos pensar perfectamente como un sistema de input y de output de entrada y de salida de energía y de materiales si no ya tuvimos tiempo podríamos trabajar este concepto aplicado a la escuela la escuela como un sistema en donde entran influjos de materiales de conocimiento que las personas llevan y de energía que entra a la escuela por diferentes fuentes principalmente eléctrica y gas aunque también entre energía solar que si se usa bien se puede utilizar menos de la otra energía y además bueno gas y electricidad es energía fósil ¿sí? entonces que contribuimos así con el incremento del efecto invernadero y no nos olvidemos que nuestra matriz energética a nivel mundial sigue siendo un 80% fósil por lo tanto muy lindo el acuerdo de París muy bueno lo de ponernos de acuerdo en no más de un grado 5 de incremento pero seguimos teniendo una altísima dependencia de energía de origen fósil mientras sigamos teniendo esa fuente energética como principal fuente de energía vamos a seguir emitiendo gases de efecto invernadero no hay vuelta esto ya está dicho el contradicho y por más eficiente que seamos seguimos incrementando los gases de efecto invernadero entonces podemos pensar la escuela como un sistema que funciona de determinada forma pero que podemos mejorar su funcionamiento si optimizamos el uso de sus recursos y acá lo que podemos trabajar es o escuelas sustentables o algo muy interesante para hacer y lo dejo como recomendación al equipo de educación ambiental de la provincia y a Juan como líder del del OPDES de empezar a trabajar en agendas 20-30 escolares la escuela tiene que apropiarse de los ODS en los ODS hay cosas muy interesantes como nunca está planteada la urgencia y la prioridad de los temas ambientales asociados a los temas sociales o sea esos ODS son un buen hallazgo un buen avance pero parece que todavía no nos hemos apropiado completamente de ellos porque parece que fuera responsabilidad o del Estado Nacional o de las Naciones Unidas y la verdad es que todos somos responsables y todos podemos contribuir con la implementación de los ODS entonces una buena estrategia es empezar a adaptar esos ODS o alguno de ellos a tener una agenda 20-30 escolares entonces bueno en términos sistémicos un concepto muy dos conceptos muy importantes es la noción de interacción e interdependencia porque no nos da la vista uno no puede ver la interacción uno no ve lo que está entre las cosas lo que vemos en el sentido literal del registro visual son las cosas en sí mismas pero no lo que las une entender una interacción hay que inferirla a esa interacción y es un obstáculo epistemológico es un obstáculo cognitivo porque no podemos fijar y reconocer algo que no es evidente ahí hay desafíos sí pero bueno en todo sistema la noción de interacción no se la puede quitar además de los componentes las interacciones pero a la vez esas interacciones generan propiedades y acá está el segundo concepto muy importante del enfoque sistémico son las propiedades emergentes son propiedades que le pertenecen al sistema pero que no pueden reducirse en ninguna de sus partes bueno qué representa la complejidad sí indudablemente la complejidad está asociada al incremento de la cantidad de componentes del sistema a mayor cantidad de componentes mayores son las cantidades de interacciones por lo tanto mayor es la complejidad ahora estamos viendo un nivel sistémico pero lo que ocurre es que no lo podemos ver solo en horizontal sino también lo tenemos que ver en transversal y que los fenómenos ocurren de manera simultánea si le decimos los sistemas son sistemas dentro de sistemas que se van incluyendo uno dentro de otro cada sistema funciona cada sistema tiene propiedades emergentes y esos sistemas condicionan a los de mayor nivel entonces se da en simultaneidad la operación y el funcionamiento de diferentes niveles de complejidad según de qué sistema se trate y ocurren en simultáneo ahí cuando se nos quema la cabeza no nos da para entenderlo del todo después de decir que todo proceso sistémico desde una perspectiva de la complejidad no es estático sino que por lo contrario es evolutivo y creativo los sistemas a mayor complejidad exactamente tiene que ver con un enfoque holístico a mayor complejidad mayor creatividad del sistema y un sistema cuando es más complejo es porque es más diversificado y si es más diversificado tiene la posibilidad de qué de adaptarse a los cambios no hay nada menos resiliente que un sistema homogéneo que un sistema donde predomina una sola especie además en la naturaleza eso nunca existe o sea nuestro sistema de producción y en particular nuestra producción agrícola ganadera no existe como sistema natural o sea no tiene nada que ver con cómo funcionan los sistemas naturales pues están basados exclusivamente en la noción de mono de uno y eso en la naturaleza no existe en la naturaleza lo que existe son sistemas integrados interdependientes y que en esas interacciones y esa interdependencia se generan diversidades y esas diversidades potencian la creatividad de los sistemas ¿sí? ¿qué estoy haciendo con esto? yo no sé si funciona bien o no pero lo que puede parecer muy teórico tiene connotaciones directamente en la práctica y que efectivamente esa práctica tiene que ver tanto con la educación como con el desarrollo por eso hago las críticas ¿sí? la necesidad es un nuevo bagaje conceptual teórico y metodológico ¿sí? indudablemente aquí hay mucho para hacer la interdisciplinariedad nos encanta desde los 90 en adelante con la ley federal de educación para los que son un poco más grandes en edad se instaló la noción de proyecto educativo interdisciplinariedad y algo que ya se abandonó era investigación educativa es decir el docente como sujeto investigador de sus propias prácticas entonces se abandonó porque la ley federal fue un desastre más allá de las cosas buenas que podría haber dicho el texto la implementación de vuelta se puso la guita que había que poner para implementar una ley de esas características y además copiadas ya tarde de la LOCSE que ya en España se demostró que no funcionaba del todo pero quedaron instaladas algunas nociones entre las nociones que quedaron instaladas es justamente la de interdisciplinariedad ahora docente cada uno de ustedes si ahora abriéramos el microfone realmente consideran que hacen prácticas interdisciplinarias en la escuela y la verdad es que nos cuesta mucho pero con algunos docentes sí tratamos de articular los temas yo doy una parte de geografía el otro doy una parte de biología sobre un mismo tema bueno no eso no es interdisciplinariedad eso es multidisciplinariedad es sumar disciplina para comprender un concepto interdisciplinario pero buena parte de la interdisciplinariedad está en nuestras cabezas tenemos que empezar a pensar también de manera interdisciplinaria porque nos ha ganado la batalla hasta ahora la especialización ese conocimiento que gana en profundidad pero que pierde la capacidad de la mirada más integradora más abarcativa la mirada de campo la mirada holística no hay manera de abordar los temas ambientales que no sea desde una perspectiva general lo que nos quita la importancia de la especialidad pero de la especialidad no puedes resolver lo general y si lo haces te vas a equivocar porque vas a desencadenar procesos de otros componentes que directamente no están dentro de tu campo de análisis entonces yo puedo saber mucho de determinado tema pero no puedo tener la arrogancia de decir que desde ahí puedo entenderlo todo no y tengo que decir que lo que sé es apenas una parcela muy limitada de conocimiento que incluso hasta lo puedo discutir de otra forma de ver ese mismo conocimiento que tengo porque ni siquiera los conocimientos disciplinares son homogéneos bueno que gran oportunidad que tenemos porque la verdad es que estamos ante un verdadero desafío y el principal desafío es del pensamiento es del conocimiento como la escuela no va a tener un rol trascendental claro que lo tiene tanto la educación formal como también la no formal pero indudablemente ese reencantamiento con el conocimiento con otra forma de pensar con otra forma de intervenir que también hay connotación hasta la forma de evaluar que tenemos en la escuela la forma de construir los conocimientos curriculares cómo se diseñan los proyectos curriculares los diseños curriculares si los pensáramos con una cabeza ambientalizada y una cabeza ecologizada como dice Edgar Moren tal vez podríamos hacer las cosas un poco más integradas mejor articuladas el tema del tiempo vieron que yo les dije para entender hay que dejar la cosa estática bueno la complejidad nos viene a hablar de proceso de transformación y cambio en donde nada es estático y la simultaneidad de los procesos de diferentes niveles de complejidad el universo es participativo por lo tanto no hay separación entre el objeto y el sujeto que lo observa porque ese objeto que voy a observar es una construcción previa que yo tengo sobre el objeto que voy a observar y me dan las preguntas que le voy a hacer al objeto y el método con el que lo voy a observar pero el objeto lo construí antes por lo tanto tengo una dependencia directa con eso que voy a investigar como conocimiento pretendidamente objetivo hay una dialógica entre ese objeto y ese sujeto a ver lo que estoy diciendo tiene más de 100 años ya de Einstein y en adelante con la relatividad ya esto ya está dicho o sea no estoy inventando nada o sea no hay nada nuevo en esto es más nos alarma que ya tenga tantos años que se viene planteando lo que quiero hacer es de alguna manera retomando estas discusiones incentivar motivar generar ideas que nos permitan repensar nuestras propias prácticas la verdad es que no hay nada original en lo que acá se está diciendo bueno la certidumbre de la ciencia clásica que decimos a predecir el futuro bueno no va no va más no se puede sí y bueno es una ciencia abierta que incluso algunos hablan de ciencia digna de ciencia ciudadana es decir porque el conocimiento es restrictivo de determinado sector de la sociedad otros conocimientos no valen y aquí entraría toda la discusión en torno al conocimiento generado por otras cosmovisiones o que o un o una cultura originaria no tiene conocimiento lo que le permitió vivir durante miles de años no es conocimiento su forma de organización social y su forma de vínculo con su entorno no es conocimiento claro que es conocimiento y vamos a decir conocimiento tan legítimo como otros conocimientos porque no se trata de establecer cuál es el más importante no hay más importantes hay conocimientos útiles de acuerdo a lo que queremos hacer con ese conocimiento porque tampoco el conocimiento per se es ni bueno ni malo sino que hacemos con él bueno y para qué serviría esto cuál es el valor pedagógico de esta discusión teórica bueno nos podemos animar a tener una perspectiva crítica de la forma de construcción del conocimiento y podemos hacer una crítica a los manuales que usamos para enseñar por ejemplo incorporar la incertidumbre como parte de nuestro método de construir el conocimiento nos da un gran alivio nos quita un gran peso de encima y abre la puerta a los inéditos porque nada nuevo surge lo ya dado entonces muy en línea del gran pedagogo Paulo Freire hay que construir inéditos posibles ahora ese inédito es algo incierto es algo que no sabemos por lo tanto cuando uno desarrolla una acción educativa uno genera un proyecto educativo lo que está haciendo es lanzando algo hacia el futuro pero no se puede predecir el resultado no se puede determinar el resultado te puedo poner un 10 porque cumpliste con los objetivos del proyecto bien pero que desencadena esa acción educativa en esa persona esa persona con otras personas con las que voy a interactuar y que va a ser en el futuro con eso no se puede predecir y fíjense y yo estoy seguro que cada uno de los que están acá tienen una una un compromiso ambiental ya asumido una sensibilidad por las cuestiones ambientales que ya está construida por eso eligieron hacer este curso por eso se meten en estos temas o sea no los estoy convenciendo estudiando algunas herramientas más tal vez para enriquecer lo que ustedes ya saben ni hacen si ahora Guillermo te interrumpo un minuto como lo sugeriste al iniciar si Natalia Radicioni pregunta si consideras que la negación y dificultades de los docentes a trabajar de manera integral e interdisciplinaria tiene que ver con la formación de base o con su falta de actualización hay un problema de formación de base porque la escuela la escuela es la escuela perdónenme se van a ofender y me van a decir profe se le está yendo un poco la mano pero es de las instituciones después de la iglesia y de la militar una de las más conservadoras la escuela le cuesta muchísimo tiene cultura institucional en donde pretender cambios sistémicos dentro del sistema bueno ahí hay uno que me apoya digo es muy difícil es muy difícil el río negro intentó hacer una reforma educativa hace un montón de años en donde querían organizar los contenidos de manera areal por lo menos ya no materia sino área de ciencias naturales área de ciencias sociales por lo menos ya algo se integra pero no fue efectiva esa reforma educativa porque no se pudo implementar entonces hay cuestiones de formación y hay cuestiones también que tienen que ver con el sistema educativo es un poco y un poco me parece y después yo no creo que sea negación a la actualización docente los docentes tienen mucha avidez por actualizarse y por hacer mejor su tarea y por dar respuesta a los desafíos enormes que tiene la escuela y donde sentimos a veces mucha impotencia porque de la escuela no transformamos la realidad no vemos que estemos transformando la realidad pero si tenemos un poco más de calma y como dice Edgar Morel nos armamos de una ardiente paciencia todo lo que hagamos en la escuela es trascendente no es menor y yo creo que los docentes si se le dan buenas oportunidades acceden y toman las actualizaciones pero bueno fíjense que en Argentina no existe ninguna instancia de formación de posgrado en educación ambiental hay solamente dos postítulos de educación ambiental en todo el país uno se desarrolla en la provincia de Santa Cruz y otro en la provincia de Entre Ríos y son muy recientes el de Santa Cruz empezó el año pasado y Entre Ríos empezó hace tres años por lo tanto no hay oferta formativa en esta materia entonces tendríamos que ver que no es exclusivamente falta de interés docente en la actualización no sé si hay alguna pregunta más algún comentario yo empiezo y ustedes saben yo me pierdo en el tiempo y ya ni sé cuánto vamos en tiempo siete y medio alguna pregunta más Ángeles que quieras hacer si no seguimos un poquito más seguimos un poquito más y después te hago los comentarios hay varios comentarios en YouTube pero si querés continuar esa porque era puntual con lo que venías hablando por eso te interrumpí bien no es interrupción al contrario esto sería mucho más rico si fuera diálogo y vuelta y pudiéramos ojalá pudiéramos estar mirándonos las caras y hablando de estas cosas seguro sería mucho mejor mucho más motivado hacemos lo que pudiéramos en las condiciones en las que estamos y ponemos ganas para hacerlo lo mejor posible bueno entonces proponer la simultaneidad de causas en los fenómenos complejos basta de pensamiento lineal pensemos cuando vamos a trabajar un conflicto ambiental ¿cómo no vamos a trabajar el conflicto ambiental? desde una perspectiva sistémica y compleja incorporando todas las miradas sobre el problema ambiental pues no es lo mismo el productor que genere el residuo y que haya una mala disposición que la escuela que está cerca y la fumigan y plantea el problema de otro lado y el que plantea que se incrementa la deforestación o sea el problema puede ser común ahora cuando involucramos a los actores y le damos la categoría de conflicto ambiental entonces necesariamente tenemos que operar con la complejidad al reconocer que se dan procesos simultáneos según los diferentes actores que están interactuando ¿sí? no hay linealidad no se puede resolver ningún tema ambiental de manera causa y efecto este principio también lleva a concebir los procesos ya no de forma lineal sino en ciclos en el que se da la recurrencia y el cambio una buena representación gráfica de la construcción del conocimiento de la complejidad es el espiral un espiral que lo podemos representar de manera ascendente pero en la espiral uno va dando una vuelta y va pasando por los mismos puntos pero después va a haber hecho un recorrido y en la espiral uno le puede empezar a trazar transversales indudablemente esa construcción de conocimiento espiralado recurrente porque volvemos a pasar por los mismos puntos pero después va a haber hecho un recorrido entonces ese mismo punto que puede ser el concepto de ambiente el concepto de sustentabilidad se resignifica en cada una de las vueltas por eso es la recurrencia y no la repetición no es lo mismo el potencial creativo de los sistemas complejos la irreversibilidad de ciertos procesos esto es muy importante y sobre todo para el punto de vista de la conservación de la biodiversidad hay fenómenos como la extinción de especies que son fenómenos irreversibles la ciencia clásica no consideró estos fenómenos irreversibles sino que en condiciones ideales conociendo los componentes de determinados fenómenos se puede revertir al menos en términos ideales bueno no la entropía es irreversible o sea ese calor que se disipa en todo proceso de transformación y cambio en la materia es irreversible la extinción de las especies es irreversible el cambio climático es irreversible no hay vuelta atrás por lo menos en las escalas temporales de la civilizatoria pongamos escala de 100 200 500 años ¿sí? por eso Edgar Moren nos llama a generar desde la perspectiva del paradigma de la complejidad un pensamiento ecologizado es decir un pensamiento capaz de establecer vínculos cuando hemos sido formateados para separar y fragmentar hoy lo que tenemos que hacer es unir y el rol del educador ambiental es un rol de generalista el educador ambiental es un generalista es alguien que se mueve y navega entre las disciplinas y que su principal tarea es la de unir lo que ha sido separado porque nos condiciona el concepto de ambiente en la perspectiva holística si el ambiente es esa totalidad integrada de la cual somos parte entonces mi comprensión del ambiente no puede ser de manera parcial o fragmentada ahora como me muevo en ese nivel de generalidad y bueno resignando profundidad y si es cierto pero me va a permitir asociarme con otros que si pueden saber sobre lo profundo de cada tema y el generalista este educador ambiental lo que va a hacer va a ser unir una cosa con otra porque trabaja principalmente en la noción de interacción de interdependencia lo que está entre el educador ambiental teje 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 todo el tiempo nada puede quedar afuera es una tarea obstinada la educadora ambiental es un perfil particular el educador ambiental por lo tanto la formación de los educadores ambientales debería ser estratégica no nos alcanza con lo que nos dieron en el profesorado no nos alcanza con saber mucho de algo requiere de otra cabeza y si reconocemos que ese rol es necesario e insustituible entonces habrá que formar esos perfiles y que tengan un lugar en la escuela hoy la oportunidad en la provincia de Buenos Aires sigue siendo construcción de la ciudadanía me pasó esto hace ya bastante tiempo ya bastante tiempo año qué sé yo no sé 2006 2007 no 2009 bueno no sé en Santa Cruz viene un diputado y me dice estoy generando una ley para crear la materia de educación ambiental me gustaría mucho que me des una mano lee el proyecto y me hagas tus sugerencias me volví con el proyecto a mi casa y ya con la decisión tomada yo no puedo decirle que sí a una materia más choca de frente contra la necesidad de articular es decir si estoy criticando la fragmentación de las materias en particular del secundario en 12 13 15 materias cómo agregar una materia más reflexionado sobre eso y terminé revirtiendo mi propio fallo con qué argumento es mejor algo que nada si en esa materia se dan ciertas condiciones con determinado perfil docente que las cubra tal vez sea un espacio en el cual se puede integrar lo fragmentado que está fuera de esa materia pero claro le dije al diputado necesitas generar un perfil docente específico para que de esa materia no salió la ley ni salió la materia no salió digamos a mí sirvió como reflexión y siempre lo asocio a construcción de la ciudadanía como fue creada originalmente como una materia taller el problema en construcción de ciudadanía es que fue una materia de ajuste y de meter docentes que perdieron horas en un lado y fueron a parar a otro y creo que ahí no quiero hablar a ver las generalidades son siempre injustas ¿no? por eso digo no se ofenda a nadie pero la verdad es que estamos desaprovechando ese espacio sería como el espacio tal vez más fácilmente se pueda trabajar la educación ambiental dentro del sistema educativo bonaerense bueno voy a cerrar con esto y las implicancias del concepto de ambiente esta es una obviedad es una obviedad que la tengo que hacer cada vez más obvia tan obvia la tenemos que hacer hasta llegar al punto en el cual ojalá no tenemos que hablar más de ambiente porque el ambiente es algo de lo cual somos parte estamos en nuestro contexto es de lo que vivimos es de en la medida que sea no esté construida esa noción de ambiente como sistema complejo del cual somos parte vamos a tener que seguir insistiendo en hacer educación ambiental y en hablar del concepto de ambiente y reconocer que ese tercer nivel es el nivel de mayor complejidad y reconocer que no hay otros sin ambiente como no hay personas sin sociedad nos falta dar ese tercer paso ¿sí? bueno esto es larguísimo yo hice un recontra mal cálculo de de los de los de los tiempos si me invitan en otra la sigo esto esto venía de una ¿cómo se da el proceso de aprendizaje de las cuestiones ambientales? ¿no? ¿cómo se da un estado inicial de qué es lo que nos hace receptivo o dónde generamos los disparadores que van a generar motivaciones para involucrarse en los temas ambientales? son generalmente ingratos los temas ambientales siempre están asociados a problemas nunca vemos las soluciones de manera inmediata nunca nos terminamos de quedar conformes muchas veces nos frustramos empezamos con muchas ganas a lo largo del año escolar se nos van debilitando las ganas y queríamos hacer la gran huerta agroecológica en la escuela y terminó en diciembre en un páramo que se transforma en un nuevo proyecto el año siguiente tenemos el cuero duro los educadores ambientales por las frustraciones porque no terminamos de ver cuáles son los resultados de lo que pretendemos y lo que pretendemos es mucho porque es una educación utópica queremos las transformaciones y las radicalidades más profundas para hacer este sistema un sistema que funcione mucho mejor ¿cómo no nos vamos a frustrar? y sí los riesgos son altísimos ahora ¿tengo opción? ¿podría hacer otra cosa? ¿podría dar vuelta la creencia y decir la verdad? esto me excede no es lo mío no puedo miremos a nuestros hijos miremos a nuestros estudiantes y digámosle tranquilamente yo de esta me bajo porque no sé qué hacer háganse cargo ustedes es muy impresionante nuestros adolescentes nos están diciendo nos están cagando nos están generando problemas que vamos a tener que resolver nosotros nosotros vamos a tener que vivir sin petróleo nosotros vamos a tener que recuperar la contaminación nosotros vamos a tener que vivir con menos de lo que viven ustedes hoy es tremendo esa interpelación de los jóvenes nos la están diciendo hoy en la cara y nos la gritan con toda justicia porque cuando empezamos con esto hace ya varias décadas eran las generaciones futuras no bueno el futuro ya llegó hace rato dice Patricio Rey ya llegó está acá el futuro y nos lo dicen nuestros propios hijos pregúntenle a sus hijos pregúntenle a sus hijos y a sus alumnos qué esperan del futuro cómo ven el futuro se rompió la ilusión tan propia de la modernidad que el futuro es necesariamente mejor el porvenir esa máquina del progreso representado por un tren que va a toda velocidad hacia el futuro hoy no sabemos y hasta tenemos la sospecha de que ese futuro voy a ser prudente no necesariamente va a ser mejor que nuestro presente y tal vez si avanzamos un poquito más terminemos teniendo la sospecha e incluso la convicción de que no va a ser mejor entonces cuáles son los disparadores para ser receptivo a estas cuestiones sin que nos inhabiliten la práctica porque uno ante la complejidad lo que pueden acá en Rago bueno estoy tranquilizando a Meli bueno me alegro gracias bueno mi hijo más chiquito de seis y Meli es la perra una vez que disparamos esos incentivos el estado actual el topos en donde estamos y luego ir hacia el futuro y aventurarnos a que de verdad se puedan hacer las cosas mejor y ahí es cuando nos tenemos que motivar entonces me parece muy importante asociar el esfuerzo que hacemos y la dedicación con el placer lo ambiental no puede ser solo restrictivo no puede ser solo qué es lo que debes y qué es lo que no debes hacer eso que uno hace o deja de hacer si no lo convertimos con una experiencia placentera no lo podemos sostener en el tiempo mejor de separar los residuos mejor de tener que apagar todas las luces no sé me puede molestir un montón de cosas bañarme en tres minutos o en cinco minutos la verdad me gustan los baños de inmersión con el agua lo más caliente que se pueda y bueno soy consciente soy consciente algo que tengo que hacer y sí algo que tengo que hacer implica cambios sí qué cambios cambios de actitudes cambios de comportamiento cambios de relacionamiento sí todo que cambia ahora me pone en un lugar de incomodidad porque la verdad es que preferir ni siquiera estar pendiente de todos esos temas y hacerlo de todos modos el tema es que cuando disparamos la conciencia y nos empezamos a dar cuenta ya no da lo mismo no da lo mismo entonces nos corremos de una de una decisión egoísta individual para resignar tal vez placer gratificación inmediata por algo que nos va a dar tranquilidad moral de saber que estamos haciendo lo correcto bueno esto es imposible tratarlo una forma de abordarlo es a través de la identificación de problemas ambientales apelar a la asombra y a la perplejidad que generan los problemas ambientales por su complejidad y sobre todo y principalmente generar preguntas de las preguntas que seamos capaces de generar va a ser directamente relacionado con la comprensión del problema y los inéditos que podemos generar como proyectos de intervención educativa esto ya lo sabemos efectivamente hemos aprendido ya creo que hoy sabemos que el ambiente no es solo la naturaleza el ambiente no es solo la sociedad y que los problemas ambientales son problemas sociales ¿sí? y que para abordar los temas ambientales necesitamos de todo esto desde la perspectiva filosófica volver a las preguntas de quiénes somos los humanos qué hacemos los humanos en esta tierra cómo nos relacionamos por qué antropocéntricos y no ecocéntricos un montón de preguntas de tipo existenciales y que sería bueno tener el tiempo suficiente para no resignar esas preguntas tan fundamentales que no hacen humanos ¿sí? la ciencia la cultura la sociedad son todos componentes que hacen a los sistemas ambientales bueno Guillermo acá hay un comentario vinculado a lo que estás diciendo dice el acceso a conocer y poder difundir los ODS está al alcance de todos el cambio de hábito es responsabilidad de todos y todas los jóvenes nos muestran que debemos comprometernos y cambiar dice Nati Radiciones y Susana Monge dice para preservar las futuras generaciones dice el artículo 41 todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano y equilibrado comentario sí es un derecho constitucional y más ni menos y si leemos completo el artículo 41 van a ver que está incluido del movimiento la prohibición de movimientos por ejemplo de material nuclear hasta la información y la educación ambiental o sea la información y la educación ambiental al igual que vivir en un ambiente sano es un derecho constitucional hemos dado un paso importante con una ley nacional de educación ambiental después de más de 20 años de empujar esa iniciativa bueno hoy tenemos una ley de educación ambiental se amplían así nuestros derechos sí pero indudablemente el artículo 41 lo debemos tener muy muy presente pero todo el artículo 41 no solo la primera relación sobre todo para los que hacemos educación ambiental porque es un derecho constitucional que está ahí dicho en ese artículo Guillermo hay una pregunta dice ¿cómo pasar de la multidisciplinariedad a la interdisciplinariedad? claro lo que hace a la interdisciplinariedad son los conceptos interdisciplinarios no el saber disciplinar ¿cuáles son conceptos interdisciplinarios? hay un montón pero claramente el concepto de ambiente es uno uno el ambiente cuando lo va a abordar lo tiene que abordar desde las ciencias naturales desde la geografía desde la historia pero lo que está trabajando ahí no es la disciplina en sí sino el concepto interdisciplinario ambiente en donde tomo los conceptos disciplinares pero lo que es interdisciplinario es el concepto ¿sí? no la disciplina en particular si solamente es un agregado para describir una determinada situación eso es multidisciplinar si trabajamos sobre la costa interdisciplinaria y aportamos desde la disciplina en particular eso es interdisciplinario o sea interdisciplinario podemos definirlo como lo que no le pertenece a ninguna disciplina en particular es justamente inter y ahí tenemos un montón de conceptos y cada vez más porque la fragmentación disciplinar está rota por lo tanto ustedes cuando enseñan geografía no están enseñando de una perspectiva posiblemente interdisciplinaria porque van a hacer referencia a componentes de la naturaleza y sistemas biológicos van a hacer referencia a componentes de los sistemas sociales o sea ahí el pensamiento está operando de manera interdisciplinaria ese ejercicio es interdisciplinario ¿sí? no sé si hay alguna pregunta o comentario más si no cierro con esto miren a ver bueno y yo sigo acá me dan ganas de seguir ¿por qué hacer educación ambiental? muy fácil porque los problemas ambientales existen y hay que resolverlos la educación es un medio que contribuye con la resolución de problemas ambientales ¿sí? ¿para qué? para que el desarrollo humano efectivamente sea sustentable o sea no vamos a resignar ni el término de desarrollo ni el término sustentable por más disputa neoliberal que haya en torno a ellos pero resignifiquémoslo y pongámoslo como horizonte tal vez el desarrollo sustentable sea la utopía del siglo XXI por lo tanto no tenemos que renunciar a eso y el cómo tiene que ver con esto que empezará a generar otro tipo de articulaciones de conocimiento interdisciplinario ¿sí? cambiar cabezas usar cabezas más más interdisciplinarias y no temer a ser generalistas bueno es imposible Guillermo tenemos un último comentario ¿puede ser? antes de que cierres o cerrás y después hago el comentario como prefieras cierro cierro con esto cuando logramos yo decía una de las principales tareas del educador ambiental es lograr construir el concepto de ambiente como sistema complejo construirlo internalizarlo no solo un constructo conceptual que lo reproduzco y ya está sino que ese concepto una vez que está internalizado tiene implicancias esas implicancias son cognitivas por todo lo que venimos diciendo y fue el grueso del desarrollo de esta de esta clase en términos en términos políticos indudablemente si nosotros reconocemos que somos parte del ambiente no podemos delegar las decisiones a través de una participación indirecta como son los votos cada dos años incluyen necesariamente la participación ciudadana y activa sobre aquello de lo cual soy parte por eso tanto en la dimensión política de la sustentabilidad como en las implicancias políticas del concepto de ambiente como sistema complejo tiene implicancias en términos de qué democracia vamos a promover y es necesario pasar de democracias débiles de democracias tibias a democracias vibrantes a democracias donde los sujetos ciudadanos son partes activas de que todos los derechos se cumplan y tiene indudablemente una implicancia ética porque si reconozco que soy parte de lo que haga afecta a entonces no da lo mismo por más que mi vecino no separe los residuos yo no puedo excusarme en la irresponsabilidad de otro para ser autocomplaciente con mi propia irresponsabilidad si es que de verdad si es que de verdad logré construir ese concepto por eso hay un objetivo tenaz yo decía al principio esos cuatro grandes conceptos complejidad crisis ambiental ambiente como sistema complejo y sustentabilidad son esos cuatro grandes conceptos que hay que construir para poder luego resignificar nuestros comportamientos nuestras actitudes nuestros valores por lo tanto lo que enseñamos y lo que sabemos hasta ahí de dónde queremos ir cuando hacemos educación ambiental bueno y hago el último comentario de Nati Radicioni que dice uno de los ODS nos propone la importancia de las alianzas considero que es vital para poder llevar adelante el cambio y poder trabajar realmente la forma inter y transdisciplinaria en pos del bien común sin dejar a nadie atrás es genial que el Estado hoy esté dando las posibilidades de flexibilizar los saberes de ampliar la mirada y de trabajar en redes para saldar algo de la deuda que tenemos con el ambiente gracias Nati excelente reflexión cerraría con eso y dio en el clavo varios está hermoso el texto muy buena la reflexión el objetivo 17 es el que le da sentido a todos los demás sin el 17 sería una mera fragmentación de bueno acá me ataca estoy en mi clase estoy en mi clase me chupo bueno bueno y además algo muy importante que dice en esa reflexión es que y lo dice el Papa Francisco y los invito y las invito a leer la encíclica yo soy ateo no tengo ningún problema de reconocerlo o agnóstico no sé en mi vida pensé que iba a ser un difusor de una encíclica pero una encíclica no sólo de un Papa argentino sino de una encíclica de la ecología integral o sea uno lee la encíclica y lee a Leonardo Bosco es una cosa fabulosa lo que ha sucedido ahí pero ¿qué es lo más revolucionario de la encíclica? justamente en lugar de prioridad que le pone a lo común y subordina a lo común lo propio ¿por qué tanta resistencia con la encíclica? y bueno por esto ahora les cuento una anécdota perdonen a mí me gusta mucho esto ustedes saben y hay mucho uno pone mucho en esto por lo que nos formamos y es tan urgente la tarea tan necesaria que nos hace seres apasionados con lo que hacemos ¿sí? estaba en una entrevista de radio hace que es un tiempo atrás y en un momento de la entrevista me largo de hablar de la encíclica se corta el programa salimos fue a la tanda publicitaria y me dice el periodista sí en la casa común ista me dice a la miércoles dije ¿dónde estoy? sí digo comúnista está bueno digo cuando volvamos al aire lo discutimos y me despache con algo que me pareció fabuloso como lo pensé en el momento porque lo que me salió espontáneamente pero digo lo más inteligente en términos de subsistencia es cuidar lo común por sobre lo propio porque ¿qué es lo común? el aire el agua la energía el espacio los minerales la biodiversidad eso es lo común ¿cómo nos vamos a cuidar primero eso antes que tu casita tu autito tu billetera no es al revés y si eso es ista bueno será común ista pero somos inteligentes tenemos dos kilos de cerebro y nos regodeamos de nuestros enormes avances científicos y tecnológicos bueno hoy no empezamos a usar el conocimiento de manera realmente inteligente y pongamos las cosas en su justo lugar y seamos un poco más humildes y reconozcamos que somos dependientes ¿de qué dependientes? de lo que permite estar vivo ¿y qué es estar vivo? y disponer de agua segura de electricidad de energía de aire de espacio de lugares bellos para ir a disfrutar y lo dijo Juan también al principio esto tiene una una mirada social muy importante porque no es casual que los más pobres vivan en los lugares más degradados y que no tengan ningún acceso a servicios o muy poco acceso a servicios seguros por lo tanto no deberíamos cargarlos a ellos con la responsabilidad de la sustentabilidad y acá caemos en otro concepto muy importante que se llama responsabilidades comunes pero diferenciadas los que tenemos conocimiento en el que los incluyo a todos ustedes como docentes los que tenemos decisiones en el ámbito público de toma de decisiones ahí está el equipo de educación ambiental y está Juan como director de la OPDES tiene una responsabilidad mayor que el resto y los que tienen plata también tienen más responsabilidad que el resto entonces está bien todos somos responsables del ambiente pero no todos en igual medida hay algunos que tenemos mayor responsabilidad que otros ¿sí? y los pobres los más pobres de los pobres no lo incluiría como los más responsables como en algún momento se quiso plantear que el mayor problema ambiental era la explosión demográfica y quiénes se reproducen los pobres y dónde están los pobres en el tercer mundo vaya y ahí tenemos un buen indicador que es el de huella ecológica para demostrar claramente dónde está la insustentabilidad y dónde están las injusticias no podemos cargar a los excluidos de la responsabilidad de serlo ni tampoco de ser los sujetos protagónicos para lograr la sustentabilidad y ahí vuelvo a esta reflexión que es el Estado es el gran motor que debe garantizar el cuidado de los bienes comunes no lo va a hacer el mercado no es tarea del mercado es una tarea indelegable del Estado y sigo y sigo quieren charlar ustedes alguien no sé que quiera hacer un comentario y ya está si se puede sí claro hola ¿qué tal Guillermo? no con respecto porque fue extensa la charla y había un montón de conceptos que me quedaron como medio ahí y con respecto a la educación también o sea la educación no solo este gobierno sino desde que los anteriores también o sea hoy pensamos la escuela yo me siento en el aula y me siento donde se sentaba mi abuelo o sea pero yo me siento en el auto de mi abuelo y hoy el auto de mi abuelo no lo encuentro bueno o sea es tan arcaico todo o sea y la inversión que hubo de un lado y del otro es tan dispar que no se considera la educación o sea por eso estamos como estamos desde todo o sea no sé por ahí me quedo corto con la explicación pero era eso o sea la falta de inversión a todo nivel educativo o sea y cuando hablamos de competencias o sea nosotros para cuando vamos un acto público el sistema nos hace competir unos con otros también o sea para tomar una obra vos tenés que tener un puntaje que por ahí te fue mal en una calificación o en algún día por ahí el que toma las horas o sea es muy bueno o por ahí no o sea le fue bien en diferentes oportunidades o por diferentes circunstancias porque uno tuvo que trabajar o que tenía que no sé cuánto o sea un montón de factores que pueden entrar al ser humano o sea pero a eso voy que el sistema nos va arrastrando todo el tiempo todo el tiempo y esto del ambiente y la ecología es un tema ya inmediato o sea no podemos nosotros hoy está bien la ley empezamos a avanzar sobre eso pero cuando porque esto es una naturalización constante un chico como decías vos sí o sea me quiero bañar dos horas con agua caliente hirviendo en la tina ok pero hoy si nosotros somos conscientes de eso y que no podemos hacerlo tenemos que ser flexibles también no lo podemos hacer de vez en cuando nos podemos dar el gusto pero no siempre y también no va a ser nada difícil estuvimos encerrados dos años o sea o sea el ser humano es un ser de constante adaptación o sea tampoco es algo hipóptico que no podamos ejercer esas nuevas prácticas para el común general el bien o no Mario discúlpame Guillermo antes Mario te agradecemos la intervención les pedimos que canalicen las preguntas a través del chat para mantener el orden en el cierre de la charla por la cantidad de personas que somos discúlpame la interrupción la palabra Guillermo para responder compartimos digo Mario compartimos la perspectiva digamos cuando dije la escuela es conservadora indudablemente vos diste ejemplo de que efectivamente es así cuesta mucho innovar en educación y sobre todo a la hora de tener que calificar y cuando nos toca la triste tarea de poner un número por lo que el chico creemos que aprendió entonces ahí se nos queman todos los papeles ahí es cuando ay 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 indudablemente hay mucho trabajo para hacer para cambiar dentro del sistema educativo y no depende de las gestiones las transformaciones educativas son de por lo menos 15 años no se dan ni con una ley ni de manera inmediata y en eso yo creo que los docentes deben tener un rol muy protagónico en presionar y exigir esos cambios y en esta situación de pandemia una gran particularidad se da porque nos tuvimos que adaptar a una modalidad de enseñanza como esta y ustedes se digitalizaron casi bastante rápido seguramente ahora no sé yo la experiencia que tengo es que pasamos de ser completamente digitales en nuestras casas y volvemos a la escuela y somos de vuelta analógicos entonces y volvemos a la pizarra y a la tiza entonces ahí hay indudablemente estamos en un tiempo de efervescencia o sea está todo ahí dado vuelta porque no nos alcanza para comprender es un fenómeno histórico que nos arrastra y cómo lo vamos a comprender mientras lo estamos viviendo es muy difícil no terminamos de saber bien todo lo que esto implica y normalmente implica muchísimo pero no podemos saberlo ahora en la educación cómo responde cómo se adaptó a esta situación cómo responde y cómo vuelve la educación cómo vamos a volver ¿sí? bueno muchas palabras pero sí vamos en línea Mario gracias un comentario más agradecemos a todos perdón perdón no te quería interrumpir les agradecemos mucho a todas las intervenciones los comentarios es un es un tema muy interesante la idea de este espacio es que genere estos interrogantes y estos y estos diálogos pero bueno entendiendo y tratando de respetar el horario de todas las personas que estamos que están participando de este encuentro y para no extenderlo demasiado más quería darle un minutito a Viviana Cerezán y la directora del área que quería quería despedirlos a todos y a todas y en principio agradecerle de mi parte a Guillermo como siempre sus intervenciones y sus espacios para ponernos a pensar siempre un poco más allá del instituido y bueno seguramente vamos a tener otros espacios con Guillermo donde pueda avanzar sobre todas estas cosas que quedaron quedaron en los interrogantes de todos nosotros gracias Guillermo ¿estás por allí? Sí, sí estoy acá estoy acá ¿se escucha bien? Sí, perfecto logré que milagrosamente mi computadora se encendiera sola ya con vida propia así que de todas maneras estuve siguiendo la charla con el celular bueno nada suscribir a las palabras de Virginia agradecer y quedaron algunas cosas dando vueltas que me parece interesante para que nos queden justamente y sigamos reflexionando la cuestión de lo educativo de lo escolar y ahí donde lo escolar muchas veces reproduce también es importante que señalemos que la escuela hace los grandes cambios el cotidiano de la escuela y que eso a su vez va produciendo otros cambios ¿no? sabemos de muchas experiencias que han hecho a pulmón y voluntariamente muchas docentes y como el tema ambiental así como el tema de géneros el tema de derechos humanos son estos temas que atraviesan y que muchos docentes han tomado y han hecho proyectos y trabajo y creo que también eso es parte de la transformación ¿no? más allá de lo dura que es la escuela y lo duro que es el sistema educativo y coincido con Guillermo los años que llevan la transformación ¿no? y vuelvo entonces ahí al lugar del Estado de donde arrancamos la conversación el lugar del Estado nuestro como hacedores o gestores de políticas públicas el lugar del aula yo también soy docente el lugar del aula que es un lugar que corresponde a lo público y que requiere una ética donde todo esto que estuvimos conversando hoy y la transversalización de determinados ejes son una obligación ética nuestra como hacedores de lo público tanto dentro del aula como quienes tenemos responsabilidad en la gestión de políticas públicas entonces esto me parece interesante me parece interesante también rescatar la idea de lograr identidad y agenda propia tomando de todo lo que está dando vueltas pero lograr esto ¿no? la referencia regional la referencia local en todo lo que estemos trabajando ¿no? construir nuestra propia nuestra propia línea de trabajo en temas ambientales y en los demás temas que están totalmente imbrincados y bueno agradecerles agradecerles en este contexto también rescatar que había ahí una participante que comentó de la especialización que actualmente se está dictando en dirección general de escuelas que es muy reciente Guillermo arrancó hace muy poquito que la la armaron en el Ministerio de Educación de acá de provincia y bueno agradecerles agradecerles el acompañamiento el interés este curso se está abriendo una vez por mes y la demanda es muchísima y entendemos que la demanda es genuina por el tipo de reflexiones y el tipo de debates y la la asistencia a las convocatorias entonces eso nos parece bien interesante un poco para para poner una cuota de 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 optimismo en lo escolar no más allá de las críticas a lo tradicional que siempre que siempre hacemos y también desde desde el lugar de lo público que se está trabajando y se está trabajando mucho luego de muchos años de inacción y de y de y de tierra arrasada en muchos ámbitos tanto el educativo como el ambiental el de políticas de géneros entonces me parece que que aquí es donde tenemos que seguir trabajando mancomunadamente y agradecerle de nuevo a guillermo su generosidad y que haya participado de esta aventura nuestra de de lanzar este ciclo de charlas donde todos podamos participar ¿no? Muchísimas gracias Yo voy a agradecer a ustedes la invitación un gusto para mí Gracias Muchas gracias a todos nos vemos Chau Chau Gracias Muchas gracias Se pone nervioso y a veces a pesar de todo lo más adelante sigue siendo un juego a veces bocan unos zapatos y se te convierte por eso si cosas que por ejemplo se titre eso que